Diría yo que fue el 7 de septiembre del 2021, yo fui a la cita de mi control y la doctora me dijo que ella me revisó y que el cuello yo no lo tenía abierto, que estaba cerrado, pero yo me sentía un malestar, yo me sentía un peso, pero ella dijo que no, que todavía me faltaba mucho. Yo todavía le expliqué a ella que mi segunda niña había nacido a los 37 semanas también, ella como médico creo yo que era su deber dejarme en observación, no estar así pues diciéndome que viniera hasta en las otras semanas que me faltaba mucho, no es así, porque ella dice, si estás 2 de octubre te toca, pero ella no se sentía lo que yo me sentía. Y entonces ella me dijo, andate me dice, y ahí si tienes cualquier cosa pues regresa. Pasaron los días, viernes, sábado, domingo, yo todavía me sentía mal, yo me sentía sofocada. Entonces yo me fui, ellas me dijeron, andate a la ventanilla, en ventanilla me dijeron de que en esa semana iban de vacaciones, que ya martes, ya miércoles creo que no atendían en todos los lugares, no atendieron por las fiestas patrias. Entonces yo digo, me voy a ir entonces lunes, digo yo, para poder llegar a tiempo, porque ella me había puesto la cita el día 22, y yo llegué a la agencia el 20, ya mi niña estaba muerta. Ella me tenía que dejar en observación, para eso hay tantos métodos para poder estar en observación, hay pastillas para que se te haga el cuello, también hay inyecciones también para el ser abortivo, y ella no me trató como debería haberme tratado. ¿Usted cree que eso es falta de formalidad? Sí, para mí es un desorden completo lo que ellos tienen, porque esto no, ¿cómo van a sacar copia y no está aquí? ¿Cómo? No me explico yo eso, no sé, no sé por qué está así. ¿Usted todo este caso asegura que se trata de una negligencia médica? Sí, porque al pasar yo, y desde la revisión, y que no me hayan dado una explicación, solo porque haya estado muerta la niña, yo siento que no hay explicación. Y ellas me tenían que explicar a mí, mire, la niña falleció por esto y esto, aunque la niña haya estado muerta dentro de mí, si yo a la doctora yo le dije que me revisara, ella dijo que estaba cerrado, su deber era dejarme en observación. Que ellos dicen que, ¿por qué no me vine antes? Ese día de la cita que yo tuve con ella, yo le dije. Ellas no saben escuchar realmente al paciente, ellos hacen solo su trabajo por hacerlo, y hay algunos que se esmeran en su trabajo porque lo hagan y están ahí. Si ellos fueran otros, ellos me hubieran dejado en observar. Que como es privado y como estábamos hasta la niña, que no, que no es necesario. Así le dijeron a mi mamá, y yo le dije a ella, yo estaba mal porque a mí me hicieron un desgrado y ya la niña tenía ocho meses. A mí me tenían, aún antes estoy viva yo, si yo estaba infectada también, y fue normal. Si me hubieran hecho una cesárea, ahí yo me muero. Y yo creo que ellos tienen que responder por qué, cómo fue, yo quiero saber por qué. Si ellos me dicen a mí, que es por eso que yo no me fui a tiempo, yo hablé, yo fui clara con ella, que yo ya había tenido mi segunda hija a los 27 semanas, y mi hija está viva. Y no puede ser que esta niña, ellos solo le dijeron de boca a mi mamá, a mí no me lo dijeron ayer que yo llegué. A mi mamá solo le dijeron, la niña estaba muy grande, la niña este se enredó en el ombligo. Pero ella, aquí cuando la trajeron mis primas, mis tíos, ellos no le echaron a nada. Porque ellos se ponen un orado, se puso toda la orada hasta después, y que nos fueran enterrados. ¿Cómo no van a ir a enterrar, si ni el papá estaba aquí, ni yo estaba aquí? Y es con papeles que tienen que ir a la alcaldía. A esa hora la niña ya estaba en mi estado de composición, y aquí nos tuvimos que enterrar. Y eso no es así. Después van a venir los del centro de salud, y que van a decir que nosotros quisimos enterrarla ahí. No, nadie quiere eso. Gracias.